... Buenas tardes señoras y señores, de nuevo con ustedes... ...tras un carnaval largo y súper agradable, como no... ...pero, estamos de nuevo con ustedes, programa Calle Libertad... ...y para esta primera entrevista hemos elegido a Fernando, Fernando Feijó... ...él es ingeniero naval, es arquitecto naval... ...ha tenido mucha relación y tiene mucha relación con Cádiz, con la Bahía de Cádiz... ...él fue, en un momento dado, trabajó para los astilleros de la ciudad, de la Bahía... ...y tiene una vida muy interesante, ahora la vamos a comprobar... ...Fernando, muchas gracias por venir... ...muchas gracias a ti... ...bueno, no sé por dónde empezar, Fernando, si te parece... ...tú eres ingeniero naval, hiciste la ingeniería en Madrid... ...que era, en aquel momento, la única... ...no sé si sigue siendo la única escuela o facultad de España, ¿no? Sí, creo que sigue siendo la única en España, de ingeniería superior... ...hay también ingenieros técnicos, que creo que en Cádiz hay una escuela... ...yo ya he aprendido eso, pero en la escuela superior sigue estando en la ciudad universitaria... ...en la Complutense de Madrid, la única escuela... ...sorprendentemente, Madrid, que nada más que está al retiro... ...pues tiene la ingeniería naval superior de España... ...gracioso, bueno, Fernando, tú estuviste haciendo ingeniería... ...y después tengo entendido que... ...tuviste esa relación que he comentado con Astilleros de Cádiz... ...por varias razones, ¿no? Sí, yo vine a Andalucía, yo vine a Andalucía fundamentalmente... ...porque me contrató a Astilleros de Cádiz en su día, cuando terminé la carrera... ...y trabajé, perdón, Astilleros de Cádiz, no, Astilleros de Sevilla... ...y trabajé inicialmente en el Astilleros de Sevilla... ...pero poco después fui encargado, fui jefe de acero... ...y trabajé mucho tiempo en la construcción de los cascos de acero en Sevilla... ...pero poco tiempo después desarrollamos un proyecto... ...que fue el proyecto de arquitectura naval automatizada, ANA... ...que se empezaba a pasar a digitalizar los procesos de construcción... ...y bueno, como fue un proceso que lo hice, pues con unos... ...hicimos un grupo de trabajo y desarrollamos el sistema automatizado... ...de construcción naval en base a hacer programas informáticos... ...para desarrollar el casco y las partes del barco. ¿Es el que se sigue usando todavía, Fernando? Bueno, se ha seguido usando bastante y se sigue usando bastante... ...con modificaciones posteriores y ya con otras modificaciones... ...como ha sido el CAD y el CAM y todos los programas de dibujo... ...que han venido posteriormente. Pero el primero que se utiliza en España fue desarrollado por nosotros... ...debo decir que la palabra no sé cuál decir, pero seguramente inspirado... ...por no decir copiado, de o muy inspirado el sistema japonés que tenía entonces Hitachi... ...y yo estuve durante muchos meses en Japón desarrollando con los japoneses... ...un sistema que luego aplicamos en España. ¡Qué interesante! Fernando, te unen muchas cosas a Cádiz, en realidad, ¿no? ¿Te gusta Cádiz? Sí, muchísimo. Hemos estado, todo hay que decirlo, hemos estado en el Venturrillo del Chato... ...y siempre, y te oía decir qué maravilla, esto es una maravilla, ¿no? Sí, no, yo creo que Cádiz es una ciudad única en el mundo, no tiene otra... ...no creo que haya ninguna ciudad parecida, ni parecida en el mundo... ...que tenga estas características, y sí, me une a ella porque yo descubrí Cádiz... ...cuando vine aquí la primera vez a hacer la mili, lo hice, tuve que hacer las milicias... ...navales y las hice en San Fernando, y venía mucho por Cádiz y me quedé fascinado... ...por Cádiz, la bahía, y bueno, sigo unido a la bahía, a Cádiz, tengo casa en Cádiz... ...en el Puerto de Santa María tengo casa, nosotros lo hemos comentado, pero tengo casa... ...en el Puerto de Santa María, navego mucho por la bahía de Cádiz... ...y me gustan mucho los barcos, intento pescar, intento pescar en la bahía de Cádiz y navegar por aquí... ...para mí sigue siendo un sitio también único de navegación del mundo, porque es un sitio donde hay siempre una buena mar... ...hay un viento, hay siempre viento, y es un viento muy agradable, y es un sitio fantástico para navegar... ...porque a ti te gusta la vela, ¿no? Fernando... Sí, bueno, y me gusta todo, me gusta la vela, me gusta el motor, pero sobre todo lo que me gusta... ...había yo dado la vuelta al mundo a vela... ¿Ah, sí? ¿No lo sabía? Sí, he cruzado el Atlántico muchas veces, sí, ¿más, sí? Sí, 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 me gusta mucho... Pero cuéntame un poquito de eso, que eso no lo sabía yo decir... Bueno, pues con otros amigos y otros compañeros, pues hemos dado... ...en algún momento hicimos una vuelta al mundo con un barco y dos años de dar la vuelta al mundo durante un tiempo... ...digamos que fue un cambio cuando dejé bastantes temas empresariales... ...no una jubilación, porque no me he jubilado nunca, pero bueno, un tiempo de prejubilación... ...dediqué dos años de mi vida a este tipo de cosas. Qué bien, qué bien. Bueno, tienes una vida interesante, no es ningún peloteo, lo sé, me lo has contado... ...y bueno, si te parece vamos a empezar un poco contando cuando tu origen ideológico está en la izquierda. Tú empiezas un poco la... Bueno, sabes, hay una... yo he podido empezar a entender un poco el pasado, no mío, que no es especialmente interesante... ...pero el proceso, el pasado de nuestra generación... La generación. ...es complicado entenderlo y yo he empezado a entenderlo cuando he leído algunos psicólogos actuales... ...y ahora no me acuerdo del psicólogo porque nunca me acuerdo de los nombres... ...pero es un psicólogo conductivista que es muy interesante porque ha trabajado mucho sobre... ...y dice que los conceptos morales, que fundamentalmente las ideas políticas son conceptos morales... ...son conceptos que se aprenden fundamentalmente en la niñez y en la juventud... ...y son intuitivos, no son racionales. Tú tomas los conceptos por las razones que desconoces... ...pueden ser porque te sientes atraído por tu familia que tiene tremendas ideas... ...o por lo contrario, porque te opones a las ideas familiares que encuentras... ...o porque encuentras un sentido de la justicia distinto... ...pero los sentidos morales, que son religiosos, que son políticos, que son fundamentalmente ideas... ...son, desgraciadamente, el ser humano no se adquiere de una forma racional sino intuitiva. Es por eso que el discutir sobre motivos de este tipo de cosas, para discutir sobre los tipos morales... ...es tan complicado y la gente no le gusta discutir. ¿Sabes por qué? Pues porque no tiene argumentos. Porque como las ha tenido no por razones sino por intuiciones... ...racionales, no se es capaz de discutirlo y se molesta mucho en este tipo de discusiones. Yo, que venía de una familia... Pero no, Fernando, la mayoría los pasea ya toda la vida lo mismo, ¿no? Sí, es como el fútbol. Es que como el fútbol pasa lo mismo. Como la gente se hace un equipo de fútbol por motivos rarísimos, la gente no cambia de equipo de fútbol pase lo que pase. Y tampoco cambia de principios morales en general. Es muy complicado cambiar de principios morales. Y son muy complicados cambiarlos porque las razones... Como no tienes los principios morales por razones, no hay razones para hacerte cambiar de principios morales. Es muy complicado cambiar de principios morales. Realmente yo nací con una familia acomodada, bien acomodada en Madrid, en que son franquistas. Era en el tiempo de Franco y mi padre, que ha sido condenado a muerte en la guerra. Que no fue condenado a muerte pero se salva porque vive Franco. Y yo vivo, por lo tanto, en una familia de infante trabajador, ingeniero. El primer ingeniero de telefónica, por cierto, después de los americanos. Con el primer libro publicado por él, que era el primer libro de la telefonía en España. Pero un hombre que se había salido. Que él tenía ideas conservadoras. Hasta aquel entonces entre ellos como conservadoras. Y no era la idea de la república de entonces. Con todo derecho. Pero él... Y yo me crió, tengo esta familia, es la que... Conservadora. Y sin embargo, seguramente por lo que te he contado... Oposición, por razón, por oposición o por la rebeldía de la juventud. Uno lo que toma es la posición contraria seguramente a las posiciones que está viendo. Seguro. Y mis posiciones que realmente venía de una posición conservadora y siendo ingeniero. Y teniendo un futuro, pues seguramente me hago comunista. Y soy miembro del Partido Comunista y de la dirección regional. Estamos hablando de 60 y mucho quizás... Te agradezco los años porque yo... Los años se me olvida mucho. Pero sí, yo he estado en la... Mira, es que hay ahora mucho antifranquista retrospectivo, ¿no? Quiero decir que tú fuiste antifranquista, pero en la granditimidad. Sí, bueno, y desgraciadamente pues hay muchos periódicos que siguen hablando de mí por las detenciones. O sea, que los periódicos y las hemerotecas, cuando pones mi nombre casi salen mal las detenciones. Que las hemerotecas se conservan mejor que la historia. Es por eso. 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 Y bueno, yo en parte conviví también posterior a ti, pero participé de esa experiencia. Yo no me arrepiento de aquello. Aprendí mucho. Y a ti que... Bueno, para mí que hoy reconozco que es un error absoluto. Sí, sí, sí. Hoy como cuando... Me parece que lo he comentado antes, pero cuando me encuentro con algún amigo que hemos sido comunistas en el pasado, hay uno que siempre me dice, Fernando, menos mal que no ganamos. Porque si hubiéramos ganado, estábamos en un gula en Siberia. Sí, sí, sí. Y es verdad. Sí, es verdad. Qué suerte tuvimos. Y sí, nosotros... Seguramente por reacción, por los motivos que sean, sin tener ni idea, sin tener ninguna razón, pues nos hicimos comunistas. Yo hoy no es que no me avergüente de eso. Estoy muy satisfecho de haber hecho lo que mis sentimientos morales me hicieron creer. No era racional ni ser una cosa, ni ser la contraria. Pero uno toma, seguramente por reacción, mis opiniones son esas. Fernando, por lo que tú siempre me dices, que confundimos dos conceptos. Bueno, confundíamos dos pares de conceptos. Uno, libertad y democracia, tú siempre me dices que es entendible. Y otro, libertad y socialismo, el signo es entendible. ¿Tú puedes desarrollar eso? Sí, es que parece esto una autojustificación. No, no. Hoy, para intentar autosificar de cómo es que uno ha sido comunista, cuando se ha visto ya el desastre del comunismo en el mundo, y cuando uno ha sido comunista, le da a uno, no sé qué, yo no sé cómo hay gente todavía, que dice que quieren mantener esos principios. Vamos, que yo lo respeto en todo. Pero bueno, ya después de lo que ha pasado... Pero en aquel tiempo, nosotros éramos claramente incultos. Desconocíamos muchas cosas, porque no había acceso a la cultura tan fácilmente como hoy, y los que queríamos en la libertad, los que por encima de todo nos molestaba en la dictadura la falta de libertades más elementales, la estupidez de la dictadura prohibiendo cosas, cuando eso es lo que nos molestaba, fundamentalmente, porque a mí no me molestaba... Yo venía de una familia acomodada, yo no tenía ningún problema de... Material. Ni de comer, ni de material, ni nada de ese tipo de cosas, pero cuando veía las limitaciones de libertad, cuando ponía aquellos pasaportes que decía, usted puede salir menos a 25 países, que usted no puede salir, cuando te prohíba, cuando te hacían determinadas canciones en las clases, determinadas cosas, que uno reaccionaba con aquello, y seguramente esa búsqueda de la libertad, pues era fácil, bueno fácil, seguramente es muy estúpido lo que hicimos, pero para poder comprendernos, que es muy complicado, seguramente la razón está en que lo único, o lo que fundamentalmente luchaba contra la dictadura, era el Partido Comunista en España. Y entonces, por muchas personas, pues en esa reacción de la búsqueda por la libertad, confundimos que la búsqueda de la libertad era igual que la democracia, que no es cierto, he descubierto, me ha tardado mucho en descubrir que la libertad y la democracia no tienen nada que ver. Fernando, ¿cómo lo explicarías tú eso? La libertad y la democracia se confunden, es comprensible, pero no es exactamente lo mismo. Yo recuerdo que un libro, yo leía una suerte que he tenido, es que he tenido que aprender inglés desde joven, y he tenido que moverme por todo el mundo, y siempre he leído inglés, y me ha parecido interesante. Y yo recuerdo que la primera vez que leí esta frase, la leí en una perspectiva que decía, ¿en qué tenemos que estar preocupados para el futuro? Y decía, no debemos de preocuparnos mucho por la libertad, que no va a haber problema, por la democracia, pero debemos de preocuparnos por la libertad. Y yo dije, pero si es lo mismo. Y es más, cuando yo hablaba con mucha gente, me decía, yo decía, es que la libertad y la democracia no tiene nada que ver, me decía, si es lo mismo, me decía, no, no, no tiene nada que ver. La libertad son las libertades individuales. Tu libertad para hacer cosas sin que hagas daño a nadie más, pero que tu proyecto de vida lo puedas cumplir. Hoy se habla mucho de esto, de cualquiera, del género que tenga ahora. Bueno, eso es una parte, pero que tú tengas la capacidad de desarrollar el modelo de vida que tú creas conveniente, sin molestar a nadie, sin hacer daño a nadie, eso es la libertad individual, el que no te coarte en tu libertad individual. Y la democracia son las llamadas libertades colectivas, que no existe la libertad colectiva. Es que mucha gente, una mayoría, decide por ti lo que es bueno y lo que es malo. Y a mí esto me parece una barbaridad increíble. O sea, la diferencia fundamental está en que la libertad individual sin hacer daño siempre es buena, pero ¿por qué pueden tomar decisiones sobre mí? Porque sean mayorías. Hoy sabemos que la mayoría no está en lo cierto. Ya no falta contar esto. O sea, la mayoría no tiene razón. El problema de que la mayoría no tenga razón, desde hace ya mucho tiempo, se sabe que no es cierto. La mayoría es la mayoría y tiene derecho de decidir cosas, sí. Pero no quiere decir que tenga razón, porque sea la mayoría. Han decidido barbaridades. En la historia de la humanidad, la mayoría ha decidido barbaridades. ¿Y cuál es el límite? Pues el límite, yo creo, teniendo en cuenta, que es claro que no estoy hablando nada en contra de la democracia. Claro que la democracia es la forma de tomar decisiones, es la mejor que tenemos. Claro. Pero lo que no puede ser es que tú digas que tomar decisiones, ya viendo que están equivocadas, no puedes poner tu vida, tu vida, en decisiones de otros que tomen ese tipo de decisiones. Tu vida, tu libertad, por ejemplo, la pensión. Bueno, es que parece alucinante que tú que estás pagando toda tu vida, una contribución a la mayoría, de repente te digan, usted se jubila a los 65 años, o a los 67, a los 70, o jubilaré cuando mi biología o mi voluntad me lo permita. Ah, no, no. Si usted se jubila más tarde le quito el dinero. Pero si yo ya lo he pagado, yo he trabajado con esto y quiero seguir trabajando porque quiero a partir valor. No, no, usted, he decidido que ya no va a aportar más valor a la sociedad, usted está para estar sentado en un sofá, viendo la televisión, que yo voy a adoctrinarle a usted viendo la televisión, en lo que tengo que adoctrinarle. Usted a ver la televisión y a gastar muy poquito, porque usted lo va a más por la pensión, iba a decir de mierda, para que usted pueda oír sobre hipótesis. Que no es la pensión que tú has ahorrado. Que tú has acordado, pero te va a decir esto. No lo has ahorrado. Y no solamente esto, o sea, la barbaridad de cómo la mayoría se permite tomar decisiones, que no están en su ámbito de competencia. Porque lo que hay que distinguir es qué es lo que está en el ámbito de competencia y la mayoría de lo que no está. La mayoría no puede decir que yo soy moreno, perdón, moreno sí que soy, que no puede decir que soy rubio. Tendrá que decidir que no puede decir que yo soy rubio, porque lo han decidido. Pues no, yo soy moreno, ¿qué lo voy a hacer? No se puede pronunciar sobre eso. Ni bueno ni malo es que soy moreno. Entonces, no puede decir sobre eso. Y me parece, además, que esa mayoría enloquecida, tomando decisiones democráticas de dictadura democrática, toma cada día más decisiones, cada día más locas. Por ejemplo, a mí me parece que has acabado las pensiones, pero yo te diría otra, que a mí me parece de una perversidad alucinante, que es el monopolio del altruismo. Yo le llamo el monopolio del altruismo. Han decidido que el bien, nada más que lo pase el Estado, tú no tienes derecho a hacer el bien. Si tú quieres hacer el bien, primero pagas el 20% para dar dinero, y luego ya veremos. Pero tú de momento tienes que pagar el 20%. Tú no puedes donar, tú no puedes... No, no. El único, y con tu dinero, ellos sí que van a donar lo que les parezca. Que a lo mejor hacen barbaridades. Bueno, no, que parezca no. No lo hacen. Estadísticamente son barbaridades y lo sabemos. Pero, de repente, tomen la decisión de saber que ellos son los que saben cómo se hace el bien. Que tú no tienes derecho a saber lo que es el bien. Si tú quieres hacer el bien, el tú bien, lo que a ti te parece que es correcto, primero me pagas a mí. Y me pagas una barbaridad, ¿eh? De repente te quito el 20%. Y lo otro, ya veremos. Ya veremos. Bueno, Amancio Prada me parece que ha intentado donar unas máquinas y tal, y han desaparecido, Fernando. Porque la ideología dominante dice que eso es caridad. Peor que eso, peor que eso. Amancio primero ha generado ese dinero libremente, en un mercado libre, porque le han comprado sus productos. Exacto. Y que le han comprado sus productos voluntariamente porque aportaban valor. Claro. Ha ganado dinero con eso. Ha pagado el 40 o el 30 y tantos por ciento de impuestos de eso que ha ganado. Y cuando ha tenido eso y ha pagado todos los impuestos necesarios, ha dicho, te voy a donar dinero. Pero para donar dinero ha tenido que pagar, porque no puede donar el dinero tan fácilmente. Y encima, claro, cuando a alguien le donan cosas, y lo se lo dona, seguramente a lo mejor no es tan buena idea, porque lo que sucede es que al final desaparecen las cosas, porque cuando las cosas no cuestan dinero, a veces también desaparece más fácilmente. Fernando, tú has tenido, vuelvo a reiterar, has tenido una vida muy interesante, participaste incluso en las negociaciones, pero desde el punto de vista sindical, de aquellas reconversiones que se hicieron, ¿no? ¿Qué reflexión te merece todo aquello? Habla libremente. Bueno, sería, es un tema complejo, y como todos los temas son complicados y complejos, y al final uno, yo tengo algunas conclusiones que seguramente son complicadas de exponer y de exponer en un corto espacio de tiempo. Pero sí, yo, después de ser, siendo, cuando fui detenido por la policía y desde una vida clandestina de comunista, pues tuve que pasar en los tiempos de dictadura, pues tuve que ser ya conocido, pues pasé una vida, ahora hice un mucho trabajo sindical, y en particular, dentro de, como venía, de donde venía, pues dentro de comisiones obreras, ¿no? Y como realmente no había ningún ingeniero que tuviera aquellas características, pues yo tenía un peso muy importante, porque me hacía mucho caso, porque, porque claro, sabía lo que tenía entre nada. Había trabajado en la producción de los niños. Y además desde un punto de vista sindical. Había traducido, y mi primer trabajo tenía más de mil trabajadores a mi cargo, de astilleros, es decir, que como participaste ahí, participé sindicalmente, y tanto participé sindicalmente, que al final lo hicimos en un comité, que por cierto estaba hoy muy conocido, Corcuera, que era el segmento para UGT, yo aquella comisiones, estaba gente de la ETA, que también, bueno, que sería, pero que sindicalmente era interesante, es, bueno, tenemos un pequeño comité, que al final el comité de negociación de toda la reconversión del sector naval en España, y por eso me tuve que reunir con muchas cosas, y al final, debo decir que, como tenía la máxima representatividad, pues, pues con, al final, la reconversión naval, tuve una negociación, que hubo una noche entera con la Brim Bartorell, donde tuvimos realmente, donde llegamos a los acuerdos que llegamos, y recuerdo que llegamos, que fue, pues nada, que se jubiló mucha gente anticipadamente, con el 100% o con el 110% o con lo que fuera, y se entraron las contratas, y entró todo el mundo, y la gente se quedó encantada, y todavía hoy, cuando me encuentro a alguien, y me da muchos abrazos, digo, este es que tiene que ver con la reconversión de ese tornaval, y se acuerda, y se acuerda de aquello, aunque no me acuerde de él, por los abrazos que me da, digo, este día, seguro, Fernando, luego cambiaste un poco tu orientación, no solo ideológica, también profesional, ¿no?, porque tú te has dedicado, después, básicamente, al mundo de la empresa, ¿no? Sí, durante algún tiempo tuve que ver un poco con la política, salí corriendo, en cuanto a mí. Bueno, sí, es verdad, porque, tú fuiste director general de industria, sí, tuve, fuertemente, estuve responsable de la consejería de industria, porque, claro, como ingeniero, y era de izquierda, si venía de donde venía, pues, fui, tuve un tiempo en la preautonomía, que fui el responsable de la industria de Andalucía. ¿Agradeciste que no te nombraron consejero? Me lo has comentado también. Bueno, eso es una suerte que tuve, porque la tontería, uno es mucho más tonto que sus circunstancias, y sí, me ofrecieron ser consejero y admití, pero, menos mal, que hubo quien se opuso. Bueno, nos quedan cinco minutitos, para que tú veas cómo se pasa el tiempo, esto es increíble en la televisión. Bueno, luego has estado en el mundo de la empresa, y, digamos, que evolucionaste también, desde un punto de vista de la idea, prácticamente, como nos ha pasado, yo me incluyo en tu generación, tú eres mayor, pero nos ha pasado mucho, fuimos luego socialdemócratas, nos parecía que esa era una redistribución legítima, etcétera, con pasivos, y luego llegas al liberalismo. Explícanos, ¿cómo es esa evolución? Bueno, primero, cuando uno ha estado en esos campos, he visto las miserias de esos campos, y cuando los he visto muy de cerca y muy desde dentro, he visto las miserias y las limitaciones, que yo creo que es mejor no entrar en ellas. Pero estos son datos subjetivos, que a mí me pueden parecer miseria, a otros le pueden parecer... Me ha parecido que la política se ha convertido en unos buscadores de rentas, que entran en la política, en términos generales, que tienen... Y me ha parecido que este mecanismo, pues era un mecanismo bastante perverso. Pero al final, como los que intentamos ser racionales, pues lo que vemos es que al final de esta historia, uno ve que los resultados del socialismo han sido una catástrofe, y los resultados del capitalismo han sido buenos. Y dentro de los resultados del capitalismo, uno ve qué ha pasado con los resultados. Y uno ha visto, uno ve, que los resultados de aquellos países que tienen más libertades personales, tienen menos restricciones a las libertades personales, pues son países que van mejor. Por ejemplo, los países nórdicos. Los países nórdicos no nacieron ricos. Los países nórdicos han tenido una posición de libertades extraordinariamente amplias, económicas. Y seguramente esas posiciones les ha llevado a esa... Y además vemos que aquellos países que son más libres son los que tienen mucho mejor educación para sus hijos, son los que menos adoctrinan a los niños y son más libres. Vemos que son los que tienen la mejor salud para sus ciudadanos. Y entonces no tengo la menor duda de que el futuro es de las libertades individuales. Por un motivo muy simple. Porque al final la gente pues podrá decir muchas tonterías y decirse que lo mejor es que repartamos todo y que pongamos salarios mínimos tremendamente altos. Podrán decir muchas cosas. Pero al final la competencia en el mundo dirán pero ustedes cuáles han sido los resultados. Andalucía es un ejemplo muy sencillo. Nos han dicho que buscaban no sé cuántas igualdades y tenemos unas cifras de paro inadmisibles. Y tenemos unas cifras de paro inadmisibles pues porque no ha habido libertades empresariales. Te voy a dar un dato de lo que es la falta de libertades. Esta mañana he estado escuchando determinados datos y un dato me ha dejado alucinado. Todos los landers alemanes durante el año 18 han producido si no me equivoco 500 páginas de normativa. Las comunidades autónomas en España han producido 800.000 páginas de normativa. Esta es la diferencia. Claro, es que el hacer normativa el hacer normativas y normativas y normativas en quitarte las libertades para hacerlo es complicarlo, es aumentar los costes de transacción y hace que no seas competitivo. Por eso tenemos el paro que tenemos y las condiciones que tenemos porque con las mejores intenciones han inventado las libertades más elementales y hemos llevado a un nivel que no es eficiente y que por lo tanto este nivel no eficiente hace que sea un malo. Y como es malo para los ciudadanos cuando nos comparamos con otro pues veremos que esta comunidad es de las últimas comunidades de España en todos los datos de indicadores económicos no de España, de Europa de toda la Comunidad Europea en todos los indicadores económicos y eso es debido a que está íntimamente ligado a haber restringido las libertades o las intervenciones estatales Fernando, ya nos tenemos que ir. ¿Tienes alguna esperanza con el cambio en el sur? ¿Algo mejoraremos? Yo creo que sí. Yo estoy seguro Yo estoy seguro de que Porque peor No, no, pero yo estoy seguro además de que las ideas de la libertad se harán y la idea de libertad seguro que van a funcionar porque competitivamente han demostrado ser mejores. Ahora, el tiempo que la mentalidad el adictor el adictoramiento que ha habido sobre las ideas de la socialdemocracia sigan perviviendo va a ser complicado y no sé el tiempo que va a durar en que esto se cambie. Seguramente no lo veremos, ¿no? Eso no, mejor no lo veremos pero bueno Muchísimas gracias por haber venido y hasta siempre Fernando y a todos ustedes pues muchísimas gracias por estar ahí les emplazamos al próximo programa de Calle Libertad hasta entonces muy buenas tardes. de Calle Libertad